A ver, cuéntanos, ¿alguna experiencia chistosa que te haya pasado en esto? ¿Te estás entrenando? Ajá, ¿algo? No, pues, tantas cosas que pasan, ¿verdad? ¿Se me han visitado? No, no, miles. ¿Sí? ¡Miles! ¡Miles! ¡Ay, no, miles! La semana pasada, se acabo de meter a una chavita y volteaba y me veía y volteaba y me veía y me volteaba y me veía y me volteaba y me dijo, ¿qué pasó? No, yo, ¿para qué vine? No, no, me hacía que no, y que no, y que no, y ya cuando venga me los peros, ¡ah! Vobitando, ¡sab! Todo vomitado, aquí se va vomitando el fondo, los chiquillos y pues, es parte de, ¿no? Es parte, yo siempre les digo. No, pero lo más común y lo que suele pasar más común es que, pues, bueno, nos manufleamos nosotros, ¿no? Digo, manufleamos y yo, otro chavo, y una vez manufleando, pues le digo, chavo, patada, la pierna, ¿verdad? Y el güey no se le ocurre que me la patada para abrir, pues, ya, no sé, ya, ya vi la patada, ¿no? Y como, me pegó el patadón, ¡pá! Y, pues, ¡ah, cómo doy! O sea, y me regaló el patadón, ¡pá! Y fue asustado, ¿no? No, y, pues, chavo, ¿no? Y, chavo, ¿no? Siento la línea de cuando se dan el balón y me caigo, ¿no? Y todavía caigo y me levanto y luego, güey, dice, ándale, güey, todavía falta un round, y dice, chavo, antes no te digo, el dolor no existe, güey, no, 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 ¿de pa' qué no te va a dar? No, entonces dije yo, bueno, son de las cosas chichosas que digo yo que me pasaron, de que dije, vamos, hace que me digan, no, güey, está en hielo, lucha de hielo, güey, y aquí han pasado muchas cosas, no, me han hecho sparring, me han pegado, me han moqueado, de que, ¡ay, de! No, pasa cualquier cosa, cualquier cosa, ya cuando los chavos que pelean, pues, se les sparring entre ellos, ¿no? O sea, a veces que les pega la nariz y que el sangra la nariz, y que el ojo ya viene hinchado, que la bolita, que hay que bajársela para que no se le hagan morir, o que la espinilla, o la ojo de la espinilla, o, pues, un rato, ¿verdad? ¿No les pasa que, así, ya ves, son compañeros y todo, que con un golpe se caliente uno? Todo el tiempo. Sí, ¿verdad? O sea, todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, creemos yo que pasan los tres minutos, los tres minutos de combate, terminan, se pegan sus redes entre ellos y terminan, y hasta eso, ¿no? O sea, ánimo, buenísimo, güey, ya, ¿no? Me pegó uno, ¿sabes? Y te quedas como con la espina de decir, oye, güey, ojalá me pongan otra vez con este padre, y dices, no puedes quitar, ¿verdad? Es que no puedes quitar. Cáquete el oficio. Exactamente. Ah, no, ya. Pues es que estás hablando de golpes, o sea, ya, ¿qué no me han pegado un chingadazo? Sí, muchas veces. Pues sí, ¿no? Pues te hinchingas, no manches. Sí, sí, nada, entonces, sí suele pasar muchas veces eso, ¿no? ¿Te consideras, este, una persona explosiva en el sentido de que, pues, ¿qué me ves? ¿O qué traes, o qué traes, o algo así, o lo has sabido llevar? No, la verdad, yo no me gusta pelearme, ¿no? No me gusta pelearme con nadie. Y así es como todo, ¿no? Llega el momento en el cual, de hecho, es más común que me quieran pelear en el fútbol que aquí. Sí te creo. Entonces, entonces, este, no sé, suele pasar de que a veces estás en el fútbol, ¿no? Y pues, me robas de cinti, que es manazo, si ya no hacías el fútbol, ya hacíamos fútbol, ¿se da? Sí. Hacíamos fútbol. Entonces, pero no, la verdad, no, yo no salgo, voy a irme a la presión de, no, pues, yo soy maestro muy tight, ¿qué puedo reírte a tu madre? No, no, pues, tampoco, ¿verdad? No, tampoco lo hago, ni, solo, solo no pelearme, ¿verdad? Solo no pelear con nadie, solo no pelear con nadie, entonces, pues, esa parte sí la tengo como que, la tengo como que muy, muy abajo de todo lo que yo hago.